Buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en un nuevo episodio de Travel Rest, ni más ni menos que en el episodio número 9 y seguimos con nuestra taberna, así que estáis totalmente invitados a continuar en esta aventura que me habéis dicho más o menos lo que me puede quedar en este jueguito, ¿vale? Lo primero de todo, muévete, es que, bueno, antes que nada, si es el primer vídeo mío que estás viendo no sé cómo habrá llegado a este vídeo sin haber visto toda la serie, abajo, arriba la tendréis la serie al completo, la lista de reproducción aparecerá al final del vídeo y también pues aquí arriba habrá aparecido el primer vídeo de esta serie, ¿vale? Pues si quieres empezarla desde nuevo y no perderte toda la serie Sin más dilación, decirte que si quieres continuar viendo la serie en directo pues estamos abajo en la descripción en Twitch y está toda la información tanto el canal de Twitch como el canal de Discord que son totalmente gratuitos y te pueden meter ahí para estar totalmente informado si te mola todo tipo de juego de simulación de vida, ¿vale? Y juego indie, etcétera, etcétera, pixel art, como lo queráis llamar, ¿vale? Pero estilo sexto juego, pues si te molan, bienvenido, porque este va a ser tu canal de verdad Así que vamos a recoger comida que es importante Si no recuerdo mal, ya sabemos hacer queso Ahora vamos a hacer... ¡Uy! Ahora vamos a hacer algo de queso, ¿vale? Ahora vamos a hacerlo Voy a hacer... ¿Esto qué hace falta? Carne y alguna verdura, ¿no? Venga, pues esto mismo De cervecitas Íbamos un poco regular Así que vamos a ir metiendo cerveza aquí para hacer Y otra cerveza de esta Otras Otra cerveza de estas De esto y de esto Ok Aquí seguimos midiéndole Tenemos un montón de mostos de estos Que la verdad es que yo no sé Eh... ¿Cuál hacemos ya? ¿Cuál no hacemos? No tengo ni idea, ¿eh? El pálido Vamos a hacer uno pálido Yo que sé por hacer algo Y vamos a abrir la taberna Que esta gente están aquí cobrando Sin haber hecho nada Así que venga Eh... A trabajar ¡Ostras! No he puesto la mesa, tú Vale Vamos a poner las velitas Que nos falten por aquí Esto por aquí Vale Eh... Tenemos todas las... Las velitas puestas Eh... Lo único que me faltaba A ver Vamos a salir de aquí Vamos a alinear esto Eh... Ok Pues... Un segundo Vamos a seguir haciendo las comidas Voy a meter aquí Lo que haya conseguido de comida Que es bastante Por cierto Mira, tenemos... Eh... El vino este No tenemos cervezas, ¿eh? Vale Voy a poner esto aquí a hacer Vamos a meter Esto aquí Para envejecer el vino Ahora que tenemos Un montón de... De esto Lo dejamos así Mismo Y... Y todo lo demás Hay que guardarlo En los cofres de arriba Vale Ahora saldremos Y farmaremos ¿Ok? Ok A ver De... Esto es que me hace falta Cubos de agua Tú, no tengo cubos de agua Mal asunto Eh... Vale Y aquí me haría falta Quesos Que ahora lo vamos a hacer Vamos a comprarlo Ahora mismo Patata y maíz Esto no lo puedo sortar Por aquí Y por aquí Sí Vale Pues... Esto lo sortamos Por ahí también Y... Los barriles ¿Dónde los tenía? Yo creo que los tenía por aquí ¿No? Ahí está Vale Vale Se van a hacer ya esto Nos lo llevamos también Y... Esto pues no lo podemos hacer Ah Porque hace falta cubos de agua Pues bueno Hacemos... Hacemos carne Que no hace falta cubos de agua Y de esto Creo que podremos hacerlo todo De... Nos falta la manzana Que si recordáis En el último episodio Agrandamos bastante Lo que viene siendo Eh... El huerto Vale Sí Eh... Ok Hay bastante comidas Yo creo que sí ¿No? Que ahora mismo Tenemos bastante comida Para el servicio Aquí me falta una vela Ah, aquí Perfecto Una vez hecho Pues salimos No sé si pedimos algo Pues sí Que pedimos cositas Todo esto sí Que hay que llevarlo para allá Para poder cocinar más No hemos llenado Los cubos de agua Porque soy un poco Como... Redrasado ¿Puede ser? La palabra Eh... Esto no Esto sí Esto también Venga Reponemos todo Lo... Ostras Reponemos todo esto Y ahora aquí Ahora falta guardar esto Y nos vamos Ya cada vez la gente Se enfada menos Eh... Lo he notado un montón Que últimamente La gente no se enfada Apenas tengo que entrar A... A echar a gente Y será porque Ya la comodidad Es tan buena Que no... No hace falta Estar echando gente ¿No? Pienso Ah, mira Para hablar Ya se ha mosqueado Alguien Bueno Vamos a farmear un poco Dejamos ese... Ahí hemos quedado un rato Vamos a dejar que... Que la taberna Siga su curso Tranquilamente Y la verdad es que Vamos muy bien Me habéis dicho Que me falta Algo de Conseguir Un no se que De los huevos Y... Y también Lo del pájaro Lo del pájaro La verdad Que no se Cuando se hará No se si es que hará Falta el nivel 12 O algo de eso O tenerlo todo Hecho Pero bueno A ver si lo podemos conseguir Porque no No tengo ni idea De como se consigue En el último episodio También encontramos Una nueva zona Que ahora si queréis Os la vuelvo a enseñar Lo que pasa es que En esa zona Hay un soldado En el cual No te deja pasar Por el camino No te deja continuar Así que No se No se muy bien Vale Lo que pasará Si me lo podéis poner Por los comentarios Si en este episodio No lo hemos conseguido Si me lo podéis poner Por los comentarios Como se puede conseguir eso Que decís Pues agradece La verdad Vale Vamos a aplicar Todo esto Y también descubrimos Una manera De hacer carbón Haciendo leña Podemos hacer carbón Así que Guay Ahora mismo Creo que no nos hace falta Comparar Quiero decir Fabricar nada Vamos a fabricar La mes La que será Por favor Aprenda a escribir O que La que sería esta Vale Vamos a comprarla Vamos a pedirla A cuánto tardaría En llegar Espero que no tarde mucho Bueno Tenemos que recoger Un montón de cosecha Por ahí Vale Esto lo dejamos Por aquí Este árbol Lo talamos Aquí solo vamos a poner Árboles Frutales Así que Todos estos Que no son nada Frutales Pues los vamos a ir quitando Vale Y lo dicho El juego No es que lo vayamos a abandonar Sino Que terminará Como la temporada ¿Vale? Porque como son juegos En el día hace Estos juegos Van a sufrir Actualizaciones ¿Vale? No sé Cada cuánto tiempo Ni nada Ni todas las actualizaciones Son actualizaciones Muy tochas Entonces A lo mejor No merecen la pena Las siguientes actualizaciones Jugarlas ¿Sabes? O meten un contenido Muy pobre Y no No merece la pena Continuar la serie Pero Cuando metan Varias actualizaciones Así pequeñas O ya una Muy tocha Pues Podemos reanudar La serie Como Eso no se pierde Se queda ahí La lista de reproducción Pues La serie quedaría Como en stand-by ¿Vale? Pero Vaya Que Vamos a continuar Con toda la serie Todos los juegos Que sigan actualizándolo ¿Vale? Por ejemplo Monster Harvest Que Para la gente Que sea nueva Decía que antes Estaba Monster Harvest En el canal Y Y bueno Lo están actualizando Lo que pasa es que Las actualizaciones Que están metiendo Son actualizaciones Muy pequeñas Ponen que van a meter Una actualización Un poquito más Grande No sabía que las fresas Se quedaban así Si no No la hubiese plantado así La hubiese dejado De otra manera Vale Están bonitos los cultivos ¿Eh? Esto se puede cosechar Ah mira Tenemos manzana ahora Y con esto Pedido entregado ¿Vale? Esto que es Centeno ¿No? Centeno y patatas Y ajo Vale Vale Ahora mismo De patatas Vamos bastante bien De De ajo también Y de lo que hemos recogido Ahí abajo Fresas y Tal y cual También Mira Tenemos ya Limoneros El primer limón Así que muy bien Tengo ganas que crezca Este árbol Para quitarlo ya Del medio de ahí Mira Esto también se puede cosechar Más ajo Vale Ok Más ajo por aquí Estoy viendo Vale Pues muy bien La verdad Ahora vamos a coger Más semillas ¿Qué podemos plantar? Esto que son Tomates Vamos a plantar tomates Vamos a plantar Trigo Esto El trigo También me vendría Muy bien La cebolla Tenemos un montón Este no No tenemos muchas Así que vamos a Meter este Esto lo voy a quitar De aquí Esto lo Lo haremos más Adelante Voy a plantar Los cuatro tomates Esto que tengo Por aquí Ah vale Esto es un árbol Bueno No es un árbol Son como Matitas así Que podemos plantar Unas cuantas Aquí así Ostras Que liada Que liada Que cosa Bueno Más o menos Se va a quedar así Vale Vamos a coger Más cositas Que podamos Plantar Por ejemplo Uvas Deberíamos De haber Plantado Puerros Tengo que comprar Más semillas Porque aquí Ya no tenemos Semillas Ya no tenemos Tantas semillas Vamos a plantar Yo que sé La cebolla Mismo Pues plantar Algo Tampoco es que Ahora mismo No haga falta Nada En concreto Así que Vamos a plantar Una cuanta De cebolla Por aquí Aquí no se puede Plantar nada Aquí tampoco Vale Y poco a poco Pues iremos Haciendo Todas nuestras Nuestras cositas De los árboles Vale Poco a poco Llenaremos Todo esto De árboles Y se quedará Más Más bonito Todo Vale Todo esto Tiene que ir Para la cocina Que vamos a ir Ahora mismo Aquí que podemos Dejar haciéndose Podemos hacer más No hay suficiente Ingrediente Piedra pulida ¿No? Piedra pulida De esta Aquí Necesitaremos De estos No hay más Vale Y yo creo Que ya está ¿No? Podemos entrar ya Vale Tenemos la quesería Vamos a hacer quesos ¿Vale? La cogemos Bueno Vamos a hacer quesos Yo he dicho Que podemos hacer quesos Pero no creo Que podamos hacer quesos Porque está la cosa Un poco Apretada ¿No? Vamos a ver De esto Podré soltar algo Esto sí Esto también Los demás Pues irán aquí Vale Mierda Me he traído las zanahorias Ya me las llevaré yo Para atrás Para allá No me abras eso Quiero organizar Mi inventario Vale Tenemos la quesería Esto no lo hemos sortado Tampoco Bueno No pasa nada La quesería Vale Pues espérate Vamos a recoger La comida que haya Vino Cervezas Todo esto Pues Esto no sé cuándo Se Sin recetas aún ¿Le meto combustible? No ¿Esto qué necesito? Mosto suave Que no tenemos Mosto suave ¿No? Vale Nos hacen falta Un montón de mostos Vamos a meterle De esto y de esto De lo que más tenemos Vaya Vamos a meter Otro vino Vamos a meter Un vino De frambuesa Mosto de manzana Vamos a hacer Mosto de manzana Mosto suave Necesitamos también Y Vamos a hacer Uno de vinos También Por aquí Esto que necesita Combustible Lo metemos De este Y aquí podemos Hacer más comidas Vamos a ir poniendo Pescado Por ejemplo Vamos a hacer Una tarta De esta Manzana Venga Ostras Bueno Le he metido uva Vamos a meterle manzana También Y ya está Vale Vamos a soltar Esto que tengamos Por aquí Le lleno el agua A través del gato Suelto esto Ok Aquí Esto que lo tienes vacío ¿No? Pues toma Pero repongo Esta que la tienes vacía ¿No? Pues toma Pero repongo también Ahí ya tienes Más cerveza Vamos a necesitar Más Más cerveceras Más de esto Para hacer Cervezas Porque Estamos ya un poco Peladitas De De cerveza Así que Bueno ¿Podré colocar esto? No también No tiene que estar cerrada Perfecto Vale Ahora después Lo vamos a colocar No sé Si se podrá colocar Aquí abajo ¿Se podrá colocar Aquí abajo? No Aquí no deja Vale Eh Había que intentarlo Vale Vale Tenemos más comidas Por aquí Vamos a hacer Un poquito de pan De Yo que sé Tenemos dos tipos De repollo Pues es que está En diferente cofre Y por eso Lo pone así Podríamos ir haciendo Las misiones Creo yo Mastro de uva roja Porque ahora mismo Tenemos pocas cosas Que hacer O por lo menos Yo No sé Que podemos ir haciendo Tenemos esto Lleno De comida Ahora sí que estamos Un poco más Faltos de bebida Pero bueno Poquito a poco Pues lo iremos A ver si subimos A nivel 12 Sería lo suyo La verdad Subí a nivel 12 Podríamos hacer Plantaciones Si queréis Otra vez Vale Que parte Habría que agrandar Vamos a echar Al que esté Molestando Es este No te vas a calmar Bueno Para afuera Vale Esta es la zona De trabajo Aquí no No pasa A ver Vamos a coger esto Y vamos a seguir Vamos a hacer té Que hace mucho tiempo Que no hacemos Un té Vamos a hacer un té De menta Con romero Y con té Claro Y vamos a hacer Una sopita también Verdura y carne Con un poquito De zanahoria Un poquito De carne Ahí Está rica Yo creo que Irá bastante bien Malteada Vamos a hacer De esta Y esto Vale Más o menos Lo llevamos Todo Bastante bien Vamos a ir A soltar Lo que viene siendo La comida Nosotros vamos A hacer El chef Estaría guay Que metiese Un chef Estaría Super super guay La verdad Que pudiese meter Un chef Y que fuese Él haciendo Cocina Y nosotros Poniendo Yo que sé Imaginaros En plan Aquí En las recetas Vas añadiendo La que tú quieras Por ejemplo Esta La quiero en favorito Entonces El chef Va a hacer tablas De queso Por ejemplo O quiero Cheddar sin envejecer Y la vas añadiendo A favorito Las recetas Que más te gusten O las que tú quieras Poner a la venta Que te parezcan Más interesantes Y así Puedes ir viéndolas Despacito Y así Puedes hacer Las que te interese Y estaría muy guay La verdad Que metiese un chef Pero ahora mismo Pues no Es mucho pedir Así que Está muy bien como está La verdad Tengo ganas de cerrar Para Poder ir haciendo ya Lo nuestro Aquí habría que meter Carne ¿No? Vamos a meter Carne Verdura Y quemada Hay calabaza también Yo no sé Por meterle cosas ¿Sabes? Aquí la gente se tiene que comer Unas cosas más raras Mira Mosto de sidra Vamos a hacer ese Y vamos a hacer Mosto robusto Que apenas tenemos de ese Pues venga Ok Esto que necesita Ah No tenemos cubos de agua Pues voy a poner Nos estamos hinchando De cocinar Entonces Normal Yo estoy haciendo un día Tranquilito La verdad No No estamos haciendo Muchas cosas Calendario Mes 1 Año 1 Próximas tendencias Pollo asado En 2 días ¿No? Un huésped muy importante Está visitando Tu taberna Eventos El día 28 ¿Esto qué es? El vino blanco Lo vamos a eliminar Vaso de Con menta No lo hemos hecho Mira que era fácil Podemos hacer Una sopa de cebolla Si queréis Y Y Tarta dulce A frutado Vamos a hacer De esta Máximo 3 Vamos a entregar Esos pedidos Que son sencillos Y Era un vaso de té Con cebolla Vaso de té Con menta ¿No? Y una sopa Vaso de té Con Menta Aceptamos Voy a llevar esta allí Mientras que se está haciendo eso Ahí hay uno mosqueado Ahora Lo echamos Voy a llevar Eh Te calma Vale Ponemos una velita Por aquí Están todo el mundo Con velita Y esas cosas Guay ¿Y qué hora es? Hace frío Vamos a encenderle esto Vale Hemos hecho A ver Hemos hecho El vaso de té Con cebolla Nos falta A ver Eh El vaso de té Con menta Sopa con cebolla Y tarta dulce A frutada Vale Tarta dulce A frutada Eh Frambuesa y fresa Frutada Jugoso Agrio Si quitamos la frambuesa A frutada Vale O así Y nos faltaría La sopa Con cebolla Y ahora Aquí en las misiones ¿Puedo entregarla desde aquí O tengo que ir fuera? Eh No Misiones No Tengo que ir fuera ¿No? Supongo Vamos a verlo Eh El chico este Eh ¿Cuándo va a estar limpiando? Ah vale Estaba limpiando por allí Vale A ver Pedidos Ok Y la que me sobre La puedo vender Yo ¿No? Eh Pepinillo Con tomillo Venga Pues pepinillo Con tomillo Vale Esta que me sobra La metemos aquí Para que las venda Eso para vender Esto para vender Y listo Y listo Vale Repetitivo Repetitivo y eso Pues dejaríamos la serie Porque no quiero Estar haciendo Eh Una serie Eterna ¿Sabes? Vale Hacemos de esta Que hemos recogido La sopa Vamos a hacer Los pepinillos Con tomillo Con tomillo Con tomillo ¿Cuál era la misión? Misiones Pepinillo Añadidos Tomillo Pero le tengo Que meter Algo de carne ¿No? ¿O cómo? No sé Ha sido un poco raro Porque a los pepinillos Que haya que meterle carne Es un poco raro eso ¿No? ¿Qué decís vosotros? Eh Abrir Tengo cerveza Por aquí ¿No? Sí Vale Hay cerveza Por ahí Y Estas las tenemos Que entregar Y la tarta Igual Vamos a ir fuera Calendario Más 30 Vamos a subir Ya a nivel 12 Está a puntito De subir a nivel 12 Vamos a limpiarle Esta mesa Para ayudarle un poco Al chico Ahí hay otra mesa Esa ya te toca a ti Este sitio Están tan mal Dice Los hijos de puta Destilar Ah bueno Ahora ya si podemos Destilar Vale Ahora lo miramos ¿Vale? Hemos conseguido Los pepinillos Con menta Que no sé si son Lo que me han pedido La tarta De dulce Vale Pues Hacemos un poco más De chorizo De esto Con Así Y hacemos Un Un estofadito ¿No? Eh Hace falta un poco De grano Y Algo más ¿No? Un poquito de patata Y un poquito de carne ¿No? Lo que sé O sea Mentele Ah no Carne no se lo permite Vale Ya está Mosto marrón Vamos a meterle mosto marrón Vamos a meterle el mosto este de galleta Que tampoco Lo he visto mucho No puedo soltar nada ahí Madre mía tú Tengo un inventario lleno De todo esto Ahora Vale 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 Y vamos a ir haciendo Yo que sé Un poquito de pan Siempre viene bien Venga ¿Qué hora es? Son las nueve Está bien Vamos a esquiar los pedidos Pedidos Vale Ah mira Eran pepinillos Con esto mismo Vale Pues solo tenemos esta misión Ahora mismo Bien Vale Vamos a cerrar la taberna Voy a poner aquí A vender esto Que me ha sobrado a mí Esto también Mirad Todo lo que tenemos Ferbezas Las tenemos todas Completas Menos una Vale Pues eso Vamos a Vamos a cerrar Última Porque somos Nivel 12 Ya O sea Ya podremos hacer Esto Y ya no nos queda Nada ¿No? Por desbloquear Nada por desbloquear Lo habéis visto ¿No? Lo tenemos todo Desbloqueado Eh Guay Pues A ver si se va la gente Y podemos ir A agrandar La La taberna Un poquito Ahora a lo mejor La agrandamos Para acá ¿Vale? Vamos a agrandar O la habitación De arriba Que puede ser un comedor También Así que podemos Hacerlo arriba Si es Lo que pasa Es que no sé Si arriba Van a atender Esta gente ¿Sabes? No lo sé O no sé Si será mucha tela Eso Venga hombre Termina ya la cerveza Anda Esta gente Ya lo puedo mandar Para casa Y mandar para casa Pues Perfecto Eh Vamos a A ver la comida Que se ha terminado Por aquí Vamos a seguir Vamos a dejar aquí Haciéndose Yo que sé Verdura y carne Vamos a dejar esto Con esto Y yo que sé Otro estofado O mermelada De esta Mermelada de fresa Y frambuesa Vale Y ahora vamos a hacer Lo que queremos hacer Que es Primero Antes que nada Vamos a ir fuera Y vamos a agrandar La cocina Que la cocina Está muy pequeñita Y no No tenemos espacio suficiente Y me molaría Agrandarla Eh Abrir Metemos esto Metemos más tablas Recogemos tabla Y la metemos aquí Otra vez Que si no No me van a dejar Modo construcción Vale Agrandamos la cocina Un poquito Eh Si Para que todo esto Pueda bajar Y vamos a agrandar Podríamos agrandar Todo esto De cocina Y la habitación También se puede hacer Enorme Eh Vale Esto podemos Agrandarlo por aquí No tiene suficientes Tablones Mierda Vale Pues entonces Este y este Lo vamos a eliminar Y ya está Construimos eso Vamos a pintar La zona Esto va a ser Cocina También Ahí está Eh Vale Y modo construcción Aquí es que no se puede agrandar Me gustaría agrandar Aquí ¿Sabes? Esto no sé Si hacerlo un pelín Más grande O poner esto Aquí abajo Es que estas De estas Que estén así Me molesta un poquito A lo mejor Pongo estas ahí Y estas aquí No lo sé Ahora lo veremos Eh Vale Piso de arriba Vale Aquí se puede agrandar No tenemos tablones No tenemos madera En realidad Está siendo el problema A ver si conseguimos Un montón de De madera Pues ya está Yo creo que Así Va a estar más o menos bien Aceptar Hay que hacer Clavos No hay suficiente combustible Espérate Hay que hacer clavos Porque nos estamos quedando Sin clavos ya ahí Y ya mismo Nos lo van a pedir Así que Recogemos aquí Recogemos aquí Y que me falta Piedra ¿No? Bueno Ya mañana cuando hagamos La piedra Pues ya está Hacemos esto Y listo Vale Estamos bien Solo que nos faltan Los tablones Ok No hemos podido agrandar Lo que viene siendo La taberna Pero bueno Hemos agrandado Lo que es la cocina Y ahora vamos a hacer El tema de la quesería Vamos a mover Espera Vamos a recogerlo Porque si no No me va a dejar moverlo Y yo lo que quiero Es que me deje moverlo Vale Ahora sí Esta tabla Aquí Y aquí Y esto Se puede venir aquí Y así No molestar tanto ¿Sabes? Incluso una ahí Y otra aquí ¿No? Se puede andar por aquí Sí Aquí puedo ir a esta Y aquí puedo ir a estas Vale Pues Entonces ya estaría bien ahí Vale Vamos a recogerlo todo Para que me deje moverlo Aunque A ver Este Esta va a ir ahí Y la mesa de los quesos Va a ir aquí Rotar Así también estaría bien ¿No? Yo creo que sí A ver Sí Está bien ¿No? Vale Y ahora ¿Qué hay que hacer? Uno de uno Nada más ¿Eso qué es? ¿Vinagre? ¿Eso qué era? ¿Vinagre? Vamos a comprar Antes de que se haga más tarde Vale Un segundito Que necesitamos Más vinagre Creo que era vinagre ¿No? Vinagre Vinagre blanco Vale Hay que comprar Para hacer todo el queso Ok Vamos a gastarnos Uno de oro Ahí está Vinagre Levadura tenemos Semilla de savia Vale Mesa individual Mesa individual Eh De estas tenemos todo Levadura de Destilería Destilería Vale Pues esto hay que comprar un montón también Bueno No sé cuántas harán falta Lo compramos un montón Y listo Son cara También te digo Eh Vale De esto tenemos un montón De esto tenemos Y de esto El dual El dual tengo que plantar Eh Que dual tenemos muy poco Eh Azúcar Tenemos Quesos Tenemos un montón Eh Judía verde Esto Vamos a comprar Judía verde Ya que no la dan aquí Pues la compramos Bien Tenemos unas cuantas Venga Levadura de pan Leche tenemos Mantequilla Unas cuantas Naranja Tenemos Plantada Así que vamos a comprar Un poco de pescado Un poco de pollo Todos estos vienen bien Tenerlo Romero Bueno Tenemos para plantar Creo yo Tarros vacíos Vamos a comprar Unos cuantos Carne cruda Es que la carne Como no la podemos conseguir La compramos Y listo Vale Zanahoria y trigo Tenemos De sobra No hace falta Eh Después Semillas Semillas De De que Nos deberían De hacer falta Porque Mira De judía verde Estaban aquí Para poderla De los árboles Tenemos de todo Eh Ahora mismo Es que creo Que semillas No nos va a hacer falta A lo mejor De uvas Para poderla Ir plantando Vamos a coger De uvas Aunque me ponen Que tenemos Así que Compramos Y listo Eh Vale Esto Va ahí Hemos hecho Las misiones O sea No ha cundido El día La verdad Y queso Hemos hecho uno Vamos a hacer Nuestro primer Queso Esto lo dejamos Todo por aquí No se si se escucha Mi perra Si se escucha Verdad Eh Vale Pues vamos a darle De esta Se parece con miel Tu Vamos a callar Una de miel Vamos a hacer Una sidra Vamos a hacer Un poquito De aquí Monstro robusto Monstro de centeno De sidra No tenemos Vamos a hacer Algo de vino Eh Fundé Ah vale Que hace falta Vinagre Vale Esto lo podemos Hacer Queso No te dice Que tipo De queso Vale Y de esto Vamos a hacer Carne Y verdura Por ejemplo Aquí Vale Y aquí Vamos a seguir Haciendo Yo que se Más pasteles Más Pollo Mi perra Está un poco pesada ¿No? Como Pesadito Vale Sortamos Todo esto Esto también Lo dejamos Por ahí Y Ok Vamos a llevar Esto allí Bueno Nos tenemos Que ir a dormir La verdad Eh Tenemos cerveza O vino Nada más Tenemos Una cerveza Y un vino El vino Vamos a envejecerlo A la Q Podemos dejar Bueno Lo dejamos Así Ya está No pasa nada Vamos a dormir Ah No he comprado más Que sería Mierda Bueno Ya las compraré No pasa nada Eh Vale Día 25 No sé Lo que pasará Cuando lleguemos Al día 28 A lo mejor Hay algo especial No lo sé Vale Podremos hacer El fundeno Porque hace falta Vinagre Pero de este Si No Ah Este no Tampoco A ver Por qué Habla de queso Vale Porque no hemos Hecho un queso Hemos hecho Una tabla Tabla de quesos Vale Y esto Lo único que es Eh Para dar Para Para dárselo A la gente ¿No? Y esto ya sería Para cocinar Vale Muy bien Pues la hemos liado Bueno La hemos liado No Vamos aquí Yo abro la taberna Ya está Esta gente aquí La abro ya Eh Vamos a coger Todo esto Esperaros Me hacen falta Más velitas Por aquí Eh Otra velita Por aquí Y listo ¿No? Si Vale Vamos a ver Ya no he comprado La quesería Pero bueno Eh No pasa nada Vamos a hacer El parmesano Sin envejecer ¿Vale? Por ejemplo Ahora aquí Eh Sigue haciéndome Pescado Por ejemplo Sigue haciendo Yo que sé Mermeladas De De fresa Y Vamos a seguir Consiguiendo Esto Ostras Melaza Azúcar Levadura De estelería Tanque de fermentación A medir eso No sé para qué es esto Fermento de grano Un mosto Este que lo tenemos repetido Pueden meter varios Y ahora aquí habría que meter Vale Y me pide De los varios tipos Y la planta es a enebro Ok Es ginebra Vodka Ginebra Brandy sin envejecer Whisky sin envejecer Licor de fruta Y ron sin envejecer Que guay tú Ahora sí que vamos a hacer Borrachinis A topes Ahora vamos a Hasta a tope Mosto ¿Cómo? Mosto Mosto de frambuesa Por ejemplo ¿No? Pero tío Si le he dado Vamos a hacer Más mosto Yo que sé Ahora de frambuesa Vamos a probar A hacer eso Aquí ¿Qué se ha añadido? Aquí no se ha añadido Nada Así que ponemos Más vino ¿Puedo cancelarlo? No No puedo cancelar Este es que le falta Combustible ¿No? Sí Vale Podemos salir Y conseguir combustible Uf Lo del queso Tarda El queso Es muy lento Vale Vamos a dejar Aquí Un estofado Haciéndose Con Pollo Y cebolla Vamos a dejar Aquí el estofado Haciéndose Aquí Vamos a guardar Todo esto Que no Que no nos haga falta Todo esto Se puede ir guardando Por ahí Esto no se puede guardar Pues por aquí Vale Y esto Todo esto Es para vender ¿No? Sí Vale Dejamos eso Funcionando Cerramos la puerta Y dejamos a esta gente Trabajando Hostia Espérate que se me ha olvidado Dejar Lo que viene siendo Las cosas Para comer Aquí Tenemos dos cervezas más Que también deberemos de poner Azul sin envejecer ¿Cómo? Azul sin envejecer Y no me deja ponerlo Aquí no me deja ponerlo ¿Y aquí? ¿Y qué hago? Artículo Azul sin envejecer ¿Lo tendré que poner envejecer? Lo vamos a poner envejecer ¿Vale? Para probarlo Vamos a meterle ajo Y coliflores Yo que sé Voy a poner Voy a poner esto a envejecer A ver lo que pasa Vale Vino rosado Aquí El queso Tampoco me deja ¿Y qué hago con esto? Se está envejeciendo ese Se está envejeciendo No entiendo ¿Qué hago con esto? ¿No me deja venderlo? ¿No me deja No me deja cocinar con ello? No sé No tengo ni idea A ver ¿Hay cerveza suficiente? Sí Hay cerveza Puedo poner esta a envejecer Voy a poner esta a envejecer Yo que sé Es que no No tengo otra Aquí se está envejeciendo eso Vamos a poner esta aquí Y esta aquí Mientras Y el vino ese El vino El queso ese No sé qué hacer Vamos a seguir haciendo De esta un poquito A Tras Y de esta Joder con darle al escape Soy gilipollas Vale De verdad No me deja poner el queso En ningún lado Sin que no sé Lo que hacer Hazme fresas de ahí Hazme un pastel de esto Que tarda bastante Con carne Y listo Me gustaría el botón Que hay en el estadio Lo deberían de poner La verdad Lo voy a dejar aquí Porque Como no me deja venderlo Ni me deja hacerlo nada Yo pensaba que me iba a dejar Venderlo directamente ¿Sabes? Ahora ya sé que me voy a ir Ya no me voy a entretener más Porque No Ahora probaremos La de estelería Ahora más adelante Vale Aquí no ha llegado nada Hay un montón de árboles Así que Venga Vamos a talar La semilla La dejamos por ahí Ahora ir para cosechar cosas No hay mucho que cosechar ¿No? Chile Vale Esto después A lo mejor Lo termino arreglando Pero ya fuera de De directo O cualquier cosilla Ya esto es por gusto Más que nada Por dejarlo bonito Están guays los árboles Que crecen Están muy muy chulos Pues no los podemos recoger Así que Nada guay Vale Vamos a coger Un montón de madera Ahora sí que han crecido árboles Así que Ahora nos vamos a pasar Lo que queda de día Talando y picando Talando y picando Que no va a venir Muy bien Lo guay es que Las semillas que plantamos Por las que compramos Nos dan otra vez Otra semilla Es como que Te dan la oportunidad De tener dos árboles ¿No? Con la Cuando los compras Ya una vez que Los rompes una tercera Yo creo que ya no te dan semilla Y por eso ya te vas quedando Sin árboles Lo tiene bien pensado La verdad Palamos por aquí también Es que la madera es lo que Más pobre llevamos Sin lugar a duda Junto a la roca también Que también está un poco escasa Pero bueno Estaría guay poder mejorar Bueno es que tienen que meter Todo el tema De sociabilizar De poner como un pueblito Algo ¿Verdad? Falta como una ciudad O algo En la cual tú puedas ir Interactuar con otros Con otras zonas ¿Sabe? De Como en el Stardew Vaya Poder ir Yo que sé A otro bar O A una tienda Para comprar cosas En vez de que sea En el buzón ese Y a una tienda A donde puedas comprar Tus semillas Una tienda Donde puedas ir comprando Tu materia prima De las carnes Etcétera Etcétera Poner como granjitas Para Establos Corrales Para que tú tengas Tus propios animales No sé Yo creo que este juego Podrían hacer Muchísimas cosas Con él Y Y estaría súper Súper guay La verdad Podrían Podrían meterle Un montón de contenido Seguramente que estén Trabajando en ello Y Ojalá Ojalá Le metan tanto contenido Como yo estoy diciendo Porque sería Sería la leche La verdad Vale Nos llevamos esto Vamos a coger La roca de aquí También Nos queda el carbón De arriba Termina de coger La madera esa Y ponerla a hacer Y poco más Bueno Tengo que plantar Esto Esto Hay que plantarlo Sí o sí Vale Más madera ¿Por aquí habrá crecido Algo? No Me mola mucho Me mola mucho El juego La verdad Y Está demasiado chulo Tío Está demasiado chulo Y Es un early AC Bueno Early AC Lleva bastante tiempo La verdad No es que sea Un juego muy nuevo Pero Sí que ha evolucionado Muy bien Vamos a entrar aquí Por si saltase algo Como me habéis dicho Que me falta todavía cosilla Voy a entrar Por mirar ¿Vale? Por ver si Me dijesen algo Aquí en este cartel No me dicen nada Aquí me dice El tío Que no Que no puede pasar Aquí es como una zona Para pescar Pero no sé yo Voy a seguir investigando Un poquito por aquí Aquí parece que Si me van a dejar pasar Otro no sabía Espera Espera Que a lo mejor Tiene más cosas De lo que Aquí hay un poco De carbón Y no sé Lo que hay que hacer aquí Vamos a interactuar Con eso De ahí abajo Esto no se puede tolar No se puede hacer nada Nueva zonita Lo que no sé Es lo que hay que hacer Interactuar Nada 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 Por aquí hay como un caminito No Vale Pues esto es lo que Hemos descubierto hoy Que ayer no me di cuenta Ayer En el último episodio No me di cuenta Y Yo creo que ya está Lo que hay Nomás No No hay nada más Esta zona está Como la de pesca Vamos a mirar por aquí A ver si me saltea Algo más Pero Yo creo que nada Nada de nada Vale Decirme si me falta Algo más También Porque yo no No veo que me falte Nada más Hay como un pájaro El cual vimos En la actualización El día que Puse lo de la nueva update Es verdad que hay un pájaro La cual A lo mejor Es el día 28 ¿No? Que pone el calendario Puede ser que sea El día 28 El día 28 Un huésped Muy importante Está visitando Tu taberna Vale Eventos Yo creo que será El día 28 No sé si me dará Tiempo A hacer todos esos días No lo creo Pero Creo que no me va a dar tiempo A lo mejor Podemos jugar un día más Y poco más Pero bueno Lo bueno es que sabemos Que Para el próximo día Seguro que sí Falta combustible Bueno Ahora mismo combustible Otra vez hemos recuperado No hay suficiente ingrediente Ostras No hemos quedado sin Sin ningotes Tú Vale Seguimos haciendo por ahí Bloques de piedra No me hacen falta Ahora mismo No hay suficiente Ingredientes No hay suficiente Ingredientes Quitamos estas piedrecitas De aquí Vale Vamos a coger Más hierro Por aquí también Aquí vamos a dejar Los clavos Dejamos Solamente los clavos Sí Ah bueno Y aquí podemos hacer madera ¿No? Sí Vale Tenemos Nos queda poca madera La verdad Pero bueno Ya tenemos algo más Vamos a mirar Todas las mesas A ver si nos falta algo Por construir Que sea así Interesante Y que no hayamos construido Yo creo que no De aquí lo tenemos Todo El onjo De bronce Este grande Lo hicimos No me acuerdo No hay suficiente Combustible Le metemos un poquito más Y le seguimos Metiendo ahí caña Vamos a hacer algo De De piedras Por ahí Y Yo creo que ahora Ya sí Ahora ya sí Que sí Hemos dejado esto Ya listo Así que volvemos Para adentro Hay alguien enfadado Así que ahora le vamos A dar una buena No ha llegado La mesa No sé si le hemos pedido Creo que sí Vaya Hemos pedido Con bastantes cosas Había alguien Enfadado Este Vamos a ver Si se calma Se ha calmado Vale Cogemos La comida Y la bebida La vamos a llevar Para Para allá A ver Eh Mira Hemos terminado Con el queso A ver si con este Sí que me deja hacer algo Voy a hacer queso Es que no sé No sé cuándo Estaré yo Tonto o algo No lo sé No sé lo que pasa No tengo ni idea Os lo juro Vamos a seguir Haciendo yo que sé Mosto oscuro Mosto negro Y de esta pues A ver Aquí podemos hacer Ya algo ¿No? Vodka Whisky Y ron Bosca Vamos a hacer uno De bosca De Fresa Vamos a hacer uno De bosca Por ahí Hacemos más De Fruta De esta Fermento de fruta Y le metemos De esta Con esto Esto Y esto Un poquito Sí Vale Pues más o menos Está listo esto Vamos a meterle El grano Este A ver aquí Seguimos haciendo De limón Por ejemplo Y Este Yo que sé Por hacer alguno Ya no sé Yo ya me pierdo Con tanto crafteo Que hay Tantas Tantas recetitas La verdad es que Me pierdo Ahora tenemos Esto Que no sé Muy bien para qué sirve Pero No lo podremos vender Tampoco Voy a intentarlo Vaya Lo voy a intentar vender Pero no creo que me vaya A dejar venderlo Vamos a ver No me deja No entiendo Si alguien lo sabe El porqué Tampoco me dejará envejecerlo Lo voy a intentar envejecer Pero Tampoco me ha dejado antes Hacía frío No No Todavía no Vale Vamos a recoger Los tablones Esto Los clavos Podemos hacer más tablones Hazme más tablones Por ahí Esto Más tablones Por ahí Y ya está Organizar Vale De materiales Vamos bastante bien Veis que tenemos Bastantes materiales De todo No hay suficiente combustible Le metemos unos cuantos más Lo que no me quiero Es quedar sin combustible Para Para la cocina Vaya Que es lo más importante Ahora mismo Que la gente coma bien Es lo más importante Vale Esto lo metemos ahí Esto lo metemos aquí Ok Pues perfecto Vamos a comprar más que cera Yo que sé Mesa de que cera Que sería Vamos a comprar otra Aparte No sé para qué sirve esto Pero podemos comprar Yo que sé Ya es comprar Por comprar Porque la verdad Es que no No me hace falta Podríamos comprar Otro de esto Cartel Para zona de trabajo En el exterior Ah vale Cubo de forjado Aceite listo Para forjar metales Reducción de tiempo En zona de trabajo 10% Otra Vamos a comprar esto Una de estelería Otra Podríamos comprar Podríamos tener Más escobas mágicas Vale Ahora ya con dinero Podemos comprar Lo que nos salga A nosotros De Mesa de construcción Esta la tenemos ¿O no? Sí La tenemos La tenemos No, esta no la tenemos Vamos a pillarla Ostras Vamos por 12 Tú Bueno Compramos No hemos quedado Con 4 No pasa nada De todas formas Todavía estamos Aquí Vamos a seguir Nosotros trabajando Por aquí Vamos a seguir Metiendo cosas Aquí Pero vaya Me sigue sin dejar Meter el queso Flipo Flipo Muchísimo El por qué No tengo ni idea El pollo El pollo Estaba a la orden Del día No sé Estoy flipando Tío No, no No, no No me voy a hacer No, no me voy a hacer No, no me voy a hacer nada Aquí falta otra Aquí falta otra Ahí Voy a echarle una mano a este Cojones Cojones Déjame eso Joder Y ahora he cogido una vela Pero tío Deja de coger cosas Vamos a ir sirviendo La comida A nosotros Para que vaya sirviendo La bebida Y nosotros Pues la comida Vale Esto Tú Que hace frío Tonto Vale A ver El calendario Con la escoba Mágica No puedo ver el calendario Increíble Guay Ahora No Tampoco Este sitio Es lo peor ¿Qué dices tú? Voy a por ti Chabala Por chabala Sí, pues Venga Ahora nos van a dar Notas negativas Porque habrán pasado frío Vale Entonces Van a dar notas negativas Bueno ¿Cuánto llevamos? Ostras Una hora Chaval Vale Este episodio ha sido un poco Más tranquilo Vamos a recibir muchas notas negativas Porque se me ha ido Se me ha ido Lo del frío Pero bueno No pasa nada Vale Cosas que pasan Tío Haber estudiado Tío Si tenía frío Haberte obligado Vale Yo sigo haciendo quesos Y me siguen sin funcionar Me parece una locura Pero es así Vamos a hacer una sopa de cebolla y ajo Un poquito fuerte la sopa Seguimos haciendo mostos raros Esto que le falta Combustible Le metemos un poquito más De esto Por aquí Eh Tenemos El whisky Vamos a hacer Brandy De De frambuesa Que es lo que más tenemos Y vamos a meterle Este De Monstos negros Por ejemplo Ah Se pueden meter varios Mejor De cargar Tren Monstos Ahí por la cara Pero bueno A ver si merece la pena Hacer eso O no merece la pena Vale Eh Hacemos este Hacemos este Y ahora aquí Aquí Y aquí Vale Pues vamos a vender esto No sé si se puede vender directamente la bebida Voy a verlo Esto sí Esto también se puede vender Vale Guay Y ya está ¿No? Sí Era lo que teníamos Vale Eso será caro ¿No? Supongo Otra Vale Vamos a ir a por los cubos de agua Sí Se está haciendo la comida Mientras Yo te limpio yo la mesa No te preocupes Vale Hemos conseguido todo esto Ahora lo iremos poniendo por ahí Aquí fuera puedo poner esto Aunque no A ver Aquí no me deja Aquí sí Aquí tampoco Solo me deja aquí Vale A ver Ya está Es que Se hacen más rápido las cosas ¿No? Supongo Hasta que no haya combustible Y listo Vale Dejamos más clavos Dejamos más madera por ahí Tenemos un montón de cositas ¿Eh? Ahora Esto sí que lo vamos a colocar Uy Lo vamos a colocar ahora ahí dentro Bueno Esta mesa Supongo Que la puedo poner aquí ¿No? ¿No? Ah vale Lo de la piedra Vale Vamos a ver lo que hace eso Urna de piedra Faror de piedra Y faror de piedra pulida Fabricación Mesa Faror para exteriores Para exteriores Y para Ornamental Supongo que será para exteriores También ¿No? Vale Pues esa era una de las mesas Que nos faltaban Ya la tenemos ahí ¿Qué más podemos comprar? Ahora mismo nada Porque lo que quiero es agrandar Lo que viene siendo la taberna Así que Por eso estamos más rato abiertos Para seguir vendiendo un poco más Y tener un poco más de dinero ahora Vale Aquí se están terminando ya las cosas Ostras No tenemos combustible Problemas Cuando en el horno no quede combustible Entonces ya Apague Vámonos Seguimos haciendo aquí Yo ya no sé ni lo que hago Ni lo que dejo de hacer Le vamos a meter de los tres granos ahí a tope Seguimos haciendo Vamos a hacer de esta Vamos a hacer alguna cervecita por ahí Eh no he entrado en Ostras mira Ya tenemos queso A ver si ahora con este queso Si que me deja Que no lo sé Ojalá que sí Esto yo no lo entiendo tío Le estoy dando Ah es que hay que darle a aceptar loco Que hay cosas que hay que darle a aceptar Y otras cosas que no Eh vale Todo eso ahí Vale Mira aquí Esto ha terminado Por favor Déjame Queso Oh por fin Vale Ahora sí tú Ahora sí loco Por fin Vamos a hacer nuestros primeros quesos tú Nuestras primeras recetas de queso Seguimos haciendo mosto negro Vamos a seguir haciendo mosto marrón mismo Y aquí es que ahora mismo no puedo soltar nada Espera De esta Otras De esta Eh No sin envejecer De esta y de esta Por ejemplo Eh Hacemos de este Vale Wow Ahora sí que podemos dejar eso ya ahí Esto lo podemos dejar ahí Y todo esto nos lo llevamos para allá Voy a ponerlo allí ¿Cómo lleváis la cerveza? Esta está vacía Pero aquí Te pongo esto Eh Esto te lo pongo por aquí Por aquí Eh Ron No me deja ¿Cómo? A ver No me deja ponerla ahí No sé por qué ¿Habrá que envejecerla? Voy a sacar las cervezas que haya por aquí A ver Ah El Ron hay que envejecerlo Ok Pues me llevo las cervezas y eso Envejecemos esa ¿Esto por qué tarda tanto tío? No llego Las ponemos sin envejecer Tienes que ponerlo en los toneles Vale, vale Misanic Ya, ya Lo he supuesto Vale Ya digo Si no me funciona ahí Pues vamos a ponerlo a envejecer Vale Lo bueno Que ya podemos hacer esto Es con este queso Parece ser Solo con el mozzarella No No lo puedo hacer con otro tipo de queso Ni Ni con otra cosilla Eh Vale Pues seguimos haciendo quesos Vamos a hacer otros quesos A ver si Por ejemplo El brie sin envejecer Aunque los quesos no me deja envejecerlos No sé el por qué Antes lo he intentado Y no me deja envejecerlo No No entiendo Aunque ponga sin envejecer Eh Vale Vamos a hacer de trigo mismo Y vamos Aquí un momento Vamos a poner todo esto Uy Esto no Ahí no Eh Esto por aquí Le voy a poner las cervezas Ahí las tienes Para que pueda ir Vendiéndolas ¿Qué hora es? Ostras Las unas chaval Ya no me daba tiempo Bueno No pasa nada No No me ha dado tiempo A hacer lo que quería hacer En el próximo episodio Pues lo haremos ¿Vale? Que será poner Le he dado última ¿no? Ah por favor Que tengo que cerrar Vale Si me lo podéis poner Por los comentarios Lo que me queda Lo de en plan Lo de los huevos Y Y Que me lo pusiste En los comentarios Lo del tema De los huevos Y lo del pájaro Para saber Cómo se consigue O cómo se llega hasta ahí Si necesito Algún nivel de algo Cualquier cosilla Vosotros ponedmelo Por los comentarios Eh Ahora mismo Lo tenemos todo Desbloqueado ¿Vale? ¿El qué? ¿El qué? ¿Estantería de qué? Vamos a suscribir aquí ¿Qué estantería? Tienes que comprar La estantería De envíe Ok Vamos a ver Estante Estantería Estante Estante Estantería De envejecimiento ¿No? Este dices Esta estantería Para los que Esos dicen ¿No? Permite currar Productos Productos Vale Vale Y El tema De Del pájaro Ese Que me dicen Que me han dicho Y lo del tema De no sé qué De huevos Y cosas de esas Que me han dicho En los comentarios Eso ¿Cómo se consigue? O ¿Sabes algo? O no Y si no Bueno Pues en el próximo episodio Lo iremos viendo ¿Vale? Decídmelo vosotros Lo vamos a dejar así No voy a pedirlo Ya sé que tengo que pedir Esa estantería Así que Yo creo que ha estado Bastante bien el episodio Ha sido un episodio Un poco diferente Ha sido un poco más Metido ahí en la cocina Cocinando un montón de comidas Tiene que ir abajo del mapa Ya he ido No No ha salido nada Es la cosa Que he ido ya Varias veces Y no No pasa nada Mira Vamos a verlo Por si ahora mismo Pasase algo Mira por ejemplo Aquí Este hombre no me deja ¿Vale? Pasar Me dice que nada Pero es que no puedo hablar con él No puedo interactuar Ni nada Vale Ahora aquí abajo Hay como No va todos los días Aquí abajo No hay nadie Y ahora en esta zona A lo mejor ahora hay alguien No hay nadie tampoco Por ejemplo ¿Vale? No va todos los días Se supone ¿No? Pues iré viniendo No sé Intentaré venir todos los días Ahí A la izquierda Ahí Aquí Aquí dices Aquí no hay nadie ¿Vale? Vale Pues no lo sé Supongo que estará aquí ¿No? Lo que tengan que encontrar Estará aquí Cuando llegue ¿Verdad? Vale A ver si el próximo día Tuviésemos suerte Y a ver si El día 28 Hay un evento Se supone Dentro del juego Que viene alguien Solo va de vez en cuando ¿Vale? Pues nos pasaremos todos los días Todos los días que amanezca Pues vendré para acá Y para verlo Así que en el próximo episodio Ya no hace falta venir Porque creo que no saldrá Pero aquí pone Que tenemos Un evento Ahora ya no lo pone Porque ya no pone Lo de Alguien en especial Está Visitando Tu Tu taberna Pásate por la noche Vale Pues ya lo sabemos Para el próximo episodio Así que lo vamos a ir haciendo Por la noche Una vez que la taberna Esté abierta Y todo Tranquilamente Pues nos iremos pasando Tanto por la mañana Como por la noche Y a ver si Terminamos el Juego Terminamos Entre comillas En el próximo episodio ¿Vale? Yo creo Ahora mismo Lo tenemos ya todo desbloqueado Que en el anterior episodio Vimos que nos quedaba todavía Por desbloquear esto Y ahora mismo Si que lo tenemos Ya todo Desbloqueado Vamos a mejorar esto Y esto Para tenerlo todo igual Esto ya un poco Me da un poco más igual La verdad Pero Ahí lo tenemos Lo dicho Si os mola Si os está gustando La serie Y todo eso Y la queréis ver Desde el principio Ya sabéis Abajo en la descripción Está toda la información Del canal de YouTube La cual Está toda la lista De reproducción Tienes que hacer Ocho habitaciones Ocho habitaciones ¿Para qué? ¿Para qué tengo? ¿Para qué necesito Ocho habitaciones? No lo entiendo Si no Sin problema Puedo hacer Ocho habitaciones La verdad Arriba Pero ¿Y para qué necesito eso? Y si yo hago Habitaciones arriba ¿Viene esta gente A trabajar? Aquí arriba Para los huéspedes Vale Habitaciones O sea Tengo que hacer Con camas Cama Ventana ¿No? Supongo Y algo más Y una puerta ¿No? Pero es que entonces Esto lo puedo agrandar Todo lo que Lo que quiera ¿No? Vale Pues lo iré mirando Lo Lo miraré Y el próximo día Lo Lo hacemos ¿Vale? Investigo un poquillo más A ver si hay algo De información por ahí Y Lo miramos A ver si en el próximo episodio Podemos terminar la serie Que no lo creo Porque si hace falta Tantas habitaciones Tantos huéspedes No voy a poderlo conseguir En el siguiente episodio Pero bueno Para ir viéndolo Poco a poco Así que lo he dicho Que si os mola Este tipo de juegos Y eso Pues os animo Que sigáis el canal Que os suscribáis Si estáis en YouTube Viéndolo resubido Y si dejáis un like Pues la verdad Es que Se agradece No me regalan nada Ahí arriba No me regalan nada Ya lo he intentado Construcción Arriba Arriba digo Arriba Me lo están cobrando Has visto que me lo han cobrado Mira Ve Me lo cobran No sé por qué Pero Me lo cobran Ah Sin que Te sale un tutorial Para que aprendas Eh Si pero No sé Lo que pasó con el tutorial De todas formas Me lo cobraban Eso estaba un poco bugueado No sé si con la actualización Lo arreglaron Pero yo creo que esta máquina Yo la tenía Antes de De la actualización Si si A mi también me salió el tutorial Pero eso Que Que al final Me lo cobraban igual No sé si Lo habrán arreglado ya En la actualización Ya no lo cobran Pero bueno Me da igual que me lo cobren Yo ya Creo que tenemos dinero suficiente Para eso Y Ahora si que estamos teniendo Bastante madera Y hay bastante madera Ya por aquí Así que No vamos a tener Eh No vamos a tener problema Para hacer Eso vale Solo que hará falta Un poco de tiempo Y ya está Lo dicho Que nos despedimos Nos vemos El próximo día Con Bueno Eh Con otro juego Y si os mola este tipo de juego Pues ya sabéis Este es vuestro canal Así que Os lo agradecería Si Si os quedáis por aquí Muchas gracias Y hasta la próxima Chao chao Y ya estáis